Quiero que den una fuerte bulla a sus padres que desde el principio estuvieron aportando ese granito de arena. Bueno pues, como todos sabemos, ha sido una clase que hemos tenido muchas piedras de tropiezo, hemos tenido los temblores, las pandemias, pero somos una clase que a pesar de todo tenemos algo que nos describe y es que somos atrevidos. Muchas personas consideran eso algo malo, pero yo lo considero bueno porque eso nos presenta que no tenemos miedo a enfrentar lo nuevo que venga, sino que nos metemos y hacemos como queremos porque sabemos que podemos destacar de manera grande. Podemos hacer las cosas y de suerte a todos ustedes, al igual que a cada una de mis amistades, que no se rinda porque este camino es para valientes. En ningún lado yo he visto que escriben de dos que no son valientes, así que vamos para encima, decenios siempre arriba. Ustedes dieron la buena batalla y cumplieron con todas sus materias. La graduación de noveno grado no la pudieron tener porque cambiaron el sistema, que la graduación era entonces en octavo y ustedes pasaron y no pudieron graduarse. Después vino Ilma y María y estudiando tuvieron que superar ese obstáculo. Y posterior de Ilma y María vinieron los terremotos que afectaron las escuelas y que obviamente nos trajeron un disloque en la vida tradicional del pueblo. Y para colmo llegó el coronavirus. Pero esta clase es nuestra mayor cosecha y cumplió desde sus hogares el curso de cuantos años. Y están listos para ir a la universidad y estar listos para ir a la universidad y a los oficios para decir yo soy de abogado, yo soy joven, que me atrevo y no me rindo y voy a seguir luchando para seguir alcanzando éxito como lo alcancé con mi grado de cuantos años. Alcalde, ante usted y todos, presentamos la clase de senior 20-20 de la Escuela Superior José Santos Alegría. En nombre del donado paraíso de Puerto Rico, como de los jóvenes, en casa, y en el pasado, dice que el donado paraíso de Puerto Rico, de Puerto Rico, de Puerto Rico,